Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en información importante de Playstation 4, adentro a todos, porque se ha hablado, ha hablado Richard Mark, director de Playstation Magic Lab y ha hablado y ha dejado muchísima información importante en una entrevista al portal Tom's Hardware y yo creo que es importante para que la gente lo sepa. Os dejo aquí en los primeros enlaces en la descripción los dos vídeos últimos que se han publicado en nuestro canal de Youtube, Youtube ha ido fatal, así que os pediría por favor que pasaseis, dejaseis vuestro like, mirad las noticias, los vídeos y el videoblog, porque tiene un curro detrás y me gustaría que lo apoyarais. Atentos de verdad, sé que lo vais a hacer, atentos porque en esta entrevista he querido dejar claro que no habrá varios modelos del dispositivo de realidad virtual a lo largo de la vida de Playstation 4, simplemente habrá uno y ese es el que saldrá y es el que existirá y no va a haber más modelos. Dice que es la misma situación que con la propia consola. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la consola sale a la venta y todo el mundo dice, hostia va a quedar obsoleta porque el PC le pasará y va a ser más poderoso. Ese no es el caso, las consolas han salido y son bastante potentes y los desarrolladores están imaginando como sacar más y más de ellas conforme pase el tiempo, así que al final del ciclo de vida de la máquina es cuando ves las mejores propuestas jugables, lógicamente. Creo que Playstation VR encaja muy bien con Playstation 4, así que seguirá el ciclo de vida de la máquina muy bien. Creo que veréis como la gente saca más de la consola y de las experiencias de la realidad virtual conforme pase el tiempo y como parece que mejora también el periférico conforme vaya pasando el tiempo. Estas han sido las declaraciones de Richard Marx que ha dejado varios titulares, que no habrá más modelos de Playstation VR a lo largo de vida de Playstation 4 y que va a ir mejorando la realidad virtual, lógicamente conforme vaya pasando el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en la siguiente. ¡Chao!